con el presidente de la república. El día de hoy, el señor presidente Enrique Peña Nieto recibió cartas credenciales de embajadores extranjeros en México. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto recibió este mediodía cartas credenciales de 15 nuevos embajadores en México, entre ellos los representantes de Cuba, Italia y Bolivia. De acuerdo con información de la presidencia, de los nuevos diplomáticos acreditados en México, nueve de ellos se encabezan embajadas concurrentes. Esto quiere decir que simultáneamente atienden a varios países. El resto de embajadores que hoy entregaron al presidente Peña Nieto sus cartas credenciales son los de Marruecos, Irán, Tailandia, Islandia, Nepal, Senegal, Tanzania, Botsuana, Andorra, San Vicente y Las Granadinas, Bosnia y Herzegovina y Myanmar. Durante el actual sexenio, México ha abierto cinco embajadas y tres consulados. Las primeras están en Ghana, Azerbaiyán, Qatar, Jordania y Noruega. Y en los segundos, Estambul, Milwaukee y Wisconsin. Para el punto crítico, Diego Rivero. Vamos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero.